Todo el tímido Sony, todo el chile presente Vámonos con la música Vámonos a buscar pareja Más de la hierba Con el sonido del presente A todos les estamos en gratas en gracias Que Dios y la Virgen Te bendiga muchos años De vida Seguidores De por vida Llegaron los necios Le dan la bienvenida Necios 13 Le dan la raza loca Haigados dragones Del amor Puro fantasma ¡Alelés! ¡Qué blagosos ya presentes! Saludos extrañándote Desde el mercado Zabana Sonido de discapacidad Ya, mis compañeros Y... ¡Ponte me la chamaca ya! Susy Rébolleo ¡Fan, pan, pan, pan! Pan, 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 pan! ¡Fan, pan, pan, pan! ¡Fan, pan, pan! ¡Fan, pan, pan! ¡Fan, pan, pan, pan! Así baila San Francisco, a Canepé con César Juárez, llegaron los Zubas, de la 10-6-10, con Chalamanda que acá los DP, oírenlo, desde el wikigo salimos, a Canepé llegamos, desde el wikigo nos reportamos, un chichoso, un minor, una rosa, la mujer más hermosa, más típica, Samar Estrúa, la alza loca que acá los DP, todas las cámaras del Puma TV, DJ Gatolí, poderoso mandagato, el guero, puro fantástico. Llegó la reina sonidera, Brenda Teflé, Anelia Araceli, todos los elegidos USA, mis hermanos TV, Flexius, Un de Bonafalle, de los temas de la hielo, con el sonido del presente, y tú vas a menabé, Maloso Plus, Toda la banda, San New York, Richard Connery, Otra Chamba, Lalo, Pogaluz, Rábano, Mis superalladas, Chica con Coco Forever, Sani, Yeri, de Bexano, Se llama el Cóndor, pasa o no pasa, Eh, ohique, de Bexano, la güerita es mala, y Somm del Diablo presente, de Chachiropa salimos, de San año llegamos, la DJ nos reportamos, de Yo sabemina, Pugger Paco Michelada Yasmín de regreso Ojo Rojo Presente Manzana Nova Invierno y Mafer Comandante Vertálicos Toda la banda de Juanita Latin King, San Juan, Sureños 13 Llamado por siempre Que bonitas luces Bailes y sonidos a candelbo Todos los fugitivos del Parral Pollo, New York Todo el barrio Fandama Gracia Bueno, 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 estamos entrando en calor apenas, la verdad Saludamos a la banda latoso de Chachihuapan Que nos acompaña todo el bando pesador Para Jaime López, Javier López Presente de este lado Su esposa, claro que sí Latoso de Ayuraza Loca, Chachihuapan Próximamente en el veintinueva Nueva